Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a este acto. Familiares de víctimas, presidenta del Parlamento Vasco, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, delegado del Gobierno, Ararteco, consejeros del Gobierno Vasco, dirigentes de partidos, parlamentarios, diputados, alcaldes, representantes de los sindicatos y de los empresarios, miembros de las fuerzas de seguridad. Bienvenidos a todos. Y un saludo muy especial a los vecinos de Hermoa que nos acompañáis hoy y que lo hicisteis también hace 20 años. Bienvenidos a todos a este acto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, de todas las víctimas del terrorismo y en recuerdo y homenaje a los ciudadanos que tras conocer el secuestro de Miguel Ángel Blanco, se movilizaron y lucharon por su vida y también por la vida y por la libertad de todos. Cuando ocurría julio de 1997 en Euskadi, el miedo por la amenaza de ETA, el sufrimiento por la falta de libertad, el dolor de miles de familias por el asesinato de familiares o amigos, conformaban una realidad insoportable para muchos. Acabábamos de vivir la liberación de Ortega Lara y nos recordaba la imagen de un preso que salía de un campo de concentración nazi. ETA llevaba ya asesinadas a más de 800 personas y había conformado junto con Herri Batasuna un estado paralelo, una red mafiosa que en Euskadi controlaba todos los pueblos, fábricas, facultades, periódicos, colegios, magistratura, una red que llegaba a todos los rincones del País Vasco, informando de todos y cada uno de los ciudadanos vascos que osaban criticar públicamente el uso de la violencia a su proyecto. Una red que informaba de todos y que cuando asesinaba a uno era para amenazar a muchos. Ese estado paralelo fue una organización muy poderosa que nos puso contra las cuerdas a la sociedad civil y tenía a las instituciones debilitadas. En la calle, en los pueblos, mandaban en muchísimas ocasiones ellos. Porque además existía una presión a otro nivel, mediante carteles amenazadores, pintadas de una diana con el nombre de una persona dentro. Amenazas verbales como sabemos quién eres, quema de coches, casas, que se extendían por todos los pueblos y colectivos. En aquel momento, en las calles, en la universidad, en los bares, no se hablaba de política. De hacerlo, solo se hacía entre conocidos y habitualmente en voz baja. Fue en estas circunstancias cuando nos enteramos de que Miguel Ángel Blanco, concejal de Hermo, había sido secuestrado por ETA. Algunos creíamos que las probabilidades de que fuera liberado eran escasas, porque conocíamos la historia de ETA, basada en los asesinatos y el terror. Pero debíamos responder a la amenaza de ETA. Debíamos hacerlo porque estaba en juego la vida de Miguel Ángel y en Hermo no estábamos dispuestos ni al silencio ni a la resignación. Teníamos que intentarlo con todas nuestras fuerzas, movilizándonos para exigir a ETA que lo liberara y para llamarles asesinos a la cara, abiertamente, sin justificaciones políticas ni excusas de conflictos ni de patrias. Miguel Ángel era una persona joven, tenía derecho a vivir y tenía derecho a tener una ideología no nacionalista o la que fuera. Pero debíamos responder también y movilizarnos frente a la amenaza de un terrorismo que con cada secuestro y asesinato pretendía no solo robarnos la vida de uno, también la libertad de todos. Quería paralizarnos a través del terror, hacernos perder la esperanza e imponer así su visión política, totalitaria y excluyente, haciendo una Euskadi en la que cabían solo una parte de los nacionalistas. Con una ideología que nos dividió a los vascos en buenos y malos, en los de aquí y en los de fuera, que inventaba un enemigo exterior, España, contra la que todo buen vasco debía luchar, despreciar e incluso odiar. El enemigo eran, por tanto, los españoles y ello significaba que a nivel interno de Euskadi los no nacionalistas éramos considerados en muchísimas ocasiones malos vascos, enemigos o traidores. Con esta visión se intentaba imponer, por tanto, una uniformidad entre los vascos, amputando la libertad individual de opción política e incluso el sentimiento de pertenencia, por no permitirse sentirse orgulloso y querer a la vez a Euskadi y a la tierra gallega o a la castellana o andaluza, donde, por cierto, nació en media Euskadi. Para ETA, las personas, los ciudadanos y sus derechos eran secundarios, porque para ellos la patria, la tribu, la construcción nacional era lo importante, lo prioritario. Es igual que la sociedad sufriera, que las familias se dividieran, que las inversiones y la economía se debilitara y que los empleos pudieran acabar en Burgos, en Madrid, en Polonia o en cualquier otro sitio. Para ellos la libertad no era la de las personas, la de los individuos, sino la de la patria. Los ciudadanos debían construir la patria vasca, su cultura, su lenguaje, la independencia, de forma obligatoria, como una obligación hacia la patria. En resumen, transferían los derechos de los ciudadanos, de las personas a la nación, robándoselas a los ciudadanos, que perdían si no eran nacionalistas, la libertad de opinión e incluso la vida en el altar de la patria. Ese fanatismo y ese odio llegaba a convertir a las personas en cosas que se podían destruir. Pero en esta ocasión ETA se equivocó mucho. Cuando secuestró a Miguel Ángel Blanco y nos amenazó con asesinarle, no podía suponer que la respuesta de la movilización popular, que se iba a producir inicialmente en Ermoa y luego se extendería a Bilbao y a toda España, iba a ser muy importante, cualitativamente distinta a las anteriores y con efectos notables en el devenir político de ETA, del País Vasco y de España. En esas movilizaciones, Miguel Ángel Blanco se convirtió en el rostro de la persona que había detrás de cada asesinato. Él y su familia personalizaron el trato inhumano de ETA, la falta absoluta de respeto a las personas y sus derechos, masacrados a diario en el altar del conflicto, de la patria y de la construcción nacional. Con estas movilizaciones se derribó el muro de la indiferencia y del miedo que impedía ver a las víctimas y a la propia miseria humana en la que estaba instalada la sociedad vasca. A través de las movilizaciones, con la fuerza del grupo, cada persona consiguió superar el miedo y la parálisis provocados por la violencia y nos encontramos mejor, con más dignidad. Los ciudadanos nos convertimos en protagonistas, en motores de la libertad. A partir de entonces, cada asesinato provocó movilizaciones en vez de parálisis y silencio, saliendo ETA debilitada y el Estado de Derecho fortalecido y rompiéndose, por tanto, la lógica del terror. Aquellas movilizaciones generaron ilusión, la esperanza de que podíamos derrotar a ETA. Ya no iba a ser una tarea solo de las fuerzas de seguridad, de los jueces o de los políticos, porque la libertad, cuando está en juego, requiere el esfuerzo de muchos. Estas movilizaciones contribuyeron, además, a legitimar a las fuerzas de seguridad, sacándolas de su soledad, a la justicia, al Estado de Derecho, la imagen internacional de la democracia española, acelerando así el tratamiento internacional de ETA como organización terrorista y como asunto de todos los países, y no un asunto interno de España. Con ello se incrementó y dificultó la utilización de Francia, de Bélgica y de otros países latinoamericanos como auténticos paraísos para el descanso de los etarras y la logística de la organización, reforzándose con todo ello la eficacia policial, judicial y la derrota militar. Y creándose con todo ello las condiciones políticas, nacionales e internacionales para aprobar la decisiva ley de partidos que imposibilitó que Erri Batasuna pudiera jugar con dos barajas y que la aterradora Cále Borroca fuera moneda habitual que en años llegó a superar las mil acciones o equinchas que decían ellos para amenazar a los ciudadanos vascos disidentes de ETA. En toda esta lucha fueron claves, además, en algunos momentos los movimientos ciudadanos Fue lo Hermo y Basta ya y las personas que, superando el miedo, se atrevieron a ser protagonistas en la lucha por la libertad. ETA nos robó la vida de Miguel Ángel, pero no nos robó ni la dignidad ni la libertad. Aquellas movilizaciones merecieron la pena y entre todos, junto con el Estado de Derecho, conseguimos derrotar a ETA. Ahora queda que ETA se disuelva y que ETA y Erri Batasuna critiquen y condenen su pasado, que afirmen que aquello estuvo mal, que lo hagan porque la verdad histórica es que a través de la violencia mutilaron la vida de muchos y la libertad de todos los que no pensaban como ellos. En segundo lugar, porque se lo merecen las víctimas y sus familiares, que se les pida perdón para que puedan descansar, criticando no solo el acto, siempre inadmisible, de quitar la vida a otra persona, sino también el motivo por el que se hizo. En unos casos, cerrar la boca a los periodistas. En otros, a los magistrados. Cuando se mataba a un concejal para que nadie se apuntara a ese partido, si era Guardia Civil, le iban el sueldo. O para aterrorizar sin más, como en Hipercor, donde inventaron el napal vasco al añadir jabón en escamas a los explosivos, consiguiendo que al pegarse en la piel penetrara las quemaduras y asesinando en este acto de forma indiscriminada a 21 civiles, 5 hombres, 12 mujeres y 4 niños y otros atentados similares, en todos los casos queriendo imponer un proyecto político por la violencia. Por último, una crítica al pasado para posibilitar la convivencia. No es posible la convivencia si se sigue sembrando odio, sobre todo entre los más jóvenes. Y es así se está haciendo si en su versión de la historia se sigue considerando héroes a los etarras, aunque sea en la intimidad, y antivascos a quienes no somos nacionalistas. Solo así se puede evitar que ataques como el de Alsaso a los Guardias Civiles no se produzcan, que el matonismo político que impidió la libertad durante mucho tiempo no se reproduzca, y que quienes no somos nacionalistas podamos vivir y convivir en cualquier pueblo de Euskadi. Solo desde un respeto cierto, auténtico a la libertad y a la pluralidad conseguiremos la convivencia. Y quiero acabar, pero no antes, sin recordar a Miguel Ángel Blanco, a Sotero Mazo y a las demás víctimas siguen en nuestra memoria y también aquellas movilizaciones contra ETA y por la libertad porque merecieron la pena. Gracias a quienes la realizasteis superando el miedo y convirtiéndoos en protagonistas de la lucha por la libertad. A los de Hermua, a los de muchos rincones de Euskadi y de España, a quienes os movilizasteis con vastallado el Foro Hermua, a los concejales y demás políticos que malvivisteis durante años pero sin renunciar y con la cabeza alta, a los periodistas que os atrevisteis a contar la verdad, a los magistrados, a los empresarios que aguantasteis, a los sindicalistas, a la Guardia Civil, a la Archaña, a la Policía Nacional. Gracias a todos tenemos hoy más libertad. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente va a intervenir José Mari Calleja que como muchos sabéis es periodista, fue periodista, fue un ciudadano activo que luchó contra ETA y por la libertad de todos y con el que tuvimos ocasión de compartir en Hermua en varias ocasiones sufrimiento y esperanza. Os dejo con él. José Mari. Buenos días. Hoy es un día alegre y es un día triste. Un día alegre porque hemos derrotado a la banda terrorista ETA que nos ha partido la vida, que nos ha ensangrentado, que nos ha llenado de miedo durante 40 larguísimos años esa banda hoy está derrotada, está derrotada por el coraje de los ciudadanos, por la eficacia policial y ya sabemos que nunca más vamos a coincidir en un entierro, que era donde muchas veces coincidíamos muchos de los que estamos aquí ahora. Es un día triste porque el terror tiene esta fatalidad, los muertos no vuelven, no podemos chascar los dedos y que todos los asesinados de repente aparezcan aquí y estén con nosotros. Miguel Ángel Blanco no podrá pasear nunca más ya por las calles de su pueblo como tantas víctimas, más de 800 víctimas mortales no podrán pasear por las calles de su pueblo. Esta alegría y esta tristeza resume un poco lo que ha sido la historia de nuestro país. Hace 20 años Hermoá era una ciudad dolida, era una ciudad con una leve esperanza y era una ciudad llena de dignidad. No me puedo quitar de la cabeza la imagen de esas mujeres con las manos entrelazadas en la nuca diciendo Eta, aquí tienes mi nuca. Aquello fue una insurrección cívica, fue una movilización de indignados que hartos ya de estar hartos dijeron basta ya. Nunca antes había manifestado tanta gente como aquellos días, por cierto, con un calor muy parecido al de hoy. Nunca tanta gente había salido a la calle a vencer el miedo. La manifestación de Bilbao demostraba que había gente que se estaba estrenando, que se estaba inaugurando en aquella movilización, que no había estado en las movilizaciones anteriores. Podemos decir que con el asesinato de Miguel Ángel Blanco el vaso se desbordó, pero para que el vaso se desbordara es que previamente estaba lleno. Sería injusto no recordar las movilizaciones que se hicieron con el asesinato del capitán Martín Barrios, con el asesinato de José María Rían, con los asesinatos de Gregorio Ordoñez, de Fernando Mújica, con los secuestros, esa forma de tortura cruel y brutal que sufrieron Aldaya o Julio Iglesias Zamora. El vaso se había ido llenando poco a poco en concentraciones en las que a veces estábamos, recuerdo en la plaza de Guipuzcoa, una decena de personas mal contadas, con miedo y con unas pancartas que decían dilo con tu silencio. Bueno, aquellas concentraciones eran insultadas, zaheridas, enseguida había el idiota moral de guardia que ponía el letrero de que trabajábamos para la policía, que éramos policías, con lo cual la diana parece que se ensanchaba. Esos días, Hermoa se llenó de dignidad. Teníamos la imagen de un funcionario de prisiones, Ortega Lara, con aquella cara y aquel cuerpo que nos evocaba imágenes de campos de exterminio. Había sido liberado gracias a la Guardia Civil y otra vez otro idiota moral de guardia dijo que pronto vendría la revancha. Así fue, hay que reconocerle que tenía buenas fuentes de información porque unos días después de la liberación de Ortega Lara en esa especie de revancha sanguinaria en ese terror que parece que no tenía fin se secuestró a Miguel Ángel Blanco. Probablemente si los terroristas hubieran asesinado en la propia estación a Miguel Ángel Blanco la movilización que se produjo después no hubiera tenido lugar. Pero en esa idea que tenían de que todo lo que hicieran se les iba a ser consentido, todo lo que hicieran se les iba a ser aprobado cometieron no un error estratégico, un error moral que fue tener 48 horas secuestrado a Miguel Ángel Blanco, un chaval que establecía un mecanismo de identificación con las víctimas. Todo el mundo podía tener un vecino, un amigo, el novio de una hermana, un colega que fuera como Miguel Ángel Blanco. Al secuestrarlo durante 48 horas y al decir a la opinión pública como no nos den lo que pedimos lo vamos a matar, hubo miles de ciudadanos vascos que se estrenaron en las movilizaciones que nunca antes habían estado en una manifestación y que llegaron a la conclusión de que ellos tenían que implicarse en aquella movilización por mí que no quede. Hubo gente que salió a la calle de manera masiva pensando que si no salía una parte de la responsabilidad de la muerte caería sobre ellos. Hubo gente que pensó que ETA tenía una brigna de dignidad, una brigna de empatía y que no acabarían asesinando a aquella persona. Bien, el asesinato desató una suerte de emociones, una suerte de rabia, de indignación y a partir de ese momento tengo la sensación de que los pocos que todavía seguían pensando en que ETA era una organización supuestamente liberadora dejaron de pensar en eso. La movilización fue inmensa, la movilización digamos achicó los espacios que ocupaban los violentos de manera abusiva en la calle y la movilización supuso una especie de arreón de dignidad para miles y miles de vascos que hasta ese momento habían aguantado en silencio esa forma continuada de asesinatos, de muertes, de torturas. Bien, durante muchísimos años la sensación que teníamos es que ETA era invencible. Los servicios auxiliares se encargaban de decirnos que esto es un empate infinito, vamos a acabar con esto, cedan ustedes, denle lo que pidan y así resolveremos el problema. Recuerdo el golpe de Vidart, voy a ver un poco de agua, recuerdo el golpe de Vidart en marzo del 92 cuando algunos escribimos que la eficacia policial tenía consecuencias políticas y fuimos también incluidos en la diana por aquello, se pensaba que aquello no tenía una solución policial, que tenía una solución de otro tipo que pasaba por la claudicación. Bien, es momento de recordar ahora que ya no va a haber más asesinatos, ahora que ya no va a haber más extorsiones, ahora que no va a haber más secuestros, ahora que ya no va a haber más miedo, ahora que el odio se está difuminando, es momento de recordar que aquí ha habido un plan sistemático, organizado, concienzudamente planificado de aniquilación de aquellos que se entendían que se habían construido como enemigos. Español era sinónimo de insulto, era una cosa realmente delirante y había un plan sistemático, organizado, planificado, concienzudo de aniquilar con palabras terribles cuando se ponían juntas, socialización del sufrimiento, había que conseguir que todo el mundo sufriera, que todo el mundo lo pasara mal para acabar cediendo. Bien, frente a esa situación hubo una reacción de dignidad y hubo una serie de ingredientes que acabaron propiciando la derrota de la banda terrorista. La eficacia policial, la acción de los jóvenes guardias civiles, la acción de la policía nacional, la acción de algunos jueces, las iniciativas políticas que cambiaron el panorama, que propusieron leyes que acabaron finalmente derrotando al terrorismo, el compromiso de ciudadanos que salían a la calle sin más elementos que su propia dignidad, asumiendo riesgos, asumiendo posibilidad de que les acabaran matando. Bien, toda aquella movilización acabó, digamos, derrotando finalmente al terrorismo de ETA. ETA está derrotada, ETA está derrotada y en la cárcel y ahora nos encontramos con que gente que asesinó a Etarras que habían propiciado una vía individual nos vienen a decir que hay que salir por esas vías individuales. Como siempre, en la organización terrorista llegan tarde a todas partes. El problema es que llegan tarde después de haber asesinado a decenas y decenas de personas. Creo que tenemos motivos razonablemente orgullosos para estar felices por esta situación de paz, de libertad, de democracia, la democracia española ha derrotado al terrorismo de ETA pero tenemos esos elementos tristes. Miguel Ángel Blanco no va a volver, simboliza las más de 800 víctimas mortales, deberían todas las víctimas estar reconocidas en su, digamos, historia de la misma forma que Carlos Totorica simboliza el compromiso de decenas y decenas de cargos políticos que se mojaron, que lucharon y que veo aquí a muchos de ellos están vivos hoy de milagro porque esto ha sido el asunto. Hay gente que hoy podía estar asesinada y que felizmente está viva. De manera, vamos a quedarnos con lo más feliz. Hemos derrotado a la banda terrorista, no va a volver a haber más asesinatos, no vamos a tener que coincidir en más funerales, no va a haber más secuestros, no va a haber más extorsiones y podremos gritar con toda energía y con toda ilusión y con todo entusiasmo viva la libertad. ¡Viva! 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 Muchas gracias a todos quienes habéis acudido y vamos a finalizar el acto depositando unas flores en esos maceteros que tenemos ahí y además vamos a descubrir una pequeña placa en recuerdo de Agustín Ibarrola, persona que en su momento donó el monumento que estáis viendo detrás, como lo sabréis muchos, el primer monumento que se hizo en Euskadi a las víctimas de ETA y que hoy no nos puede acompañar Agustín porque está algo mayor y le cuesta venir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.